Música Ay, yo soy la casa del Señor, porque Él está junto a mí Ay, yo soy la casa del Señor, porque Él está junto a mí Gózate a la vida, verso Ay, yo soy la casa del Señor Porque Él está junto a mí Ay, yo soy la casa del Señor, porque Él está junto a mí Gózate con la vida, verso Y grita, y canta delante de su presencia 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 Gózate a la vida, y canta delante de su presencia Y grita, y canta delante de su presencia Y grita, y canta delante de su presencia Gózate a la vida, verso Gózate a la cual, verso Ay, yo soy la casa del Señor Y grita, y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de tu mente Y saberte que no hay nada que daré Y grita y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de su presencia Y saberte que no hay nada que daré